en el estudio a Jimena Lascano, quien es oficial nacional de educación de UNICEF, para hablar del desarrollo infantil temprano. ¿Qué tal, Jimena? Bienvenida. ¿Cómo estás, Susana? Muchas gracias. Bien, gracias por acompañarnos. Pues cuéntanos, ¿qué es el desarrollo temprano y cuál es su importancia? Bueno, el desarrollo infantil temprano o el desarrollo de la primera infancia es prácticamente el desarrollo integral de todas las niñas y de los niños. Entonces, está relacionado a los temas de salud, nutrición, crecimiento, aprendizaje, que comprende justamente la etapa desde el nacimiento hasta los ocho años. ¿Por qué es tan importante y qué avances se ha tenido, por ejemplo, en países como México? Bueno, el desarrollo infantil temprano creo yo que es muy importante porque es el inicio de la vida humana y como sabemos un buen inicio siempre nos va a dar un futuro sólido. En este caso, lo que sabemos es de que gracias a los avances en la neurociencia y en el neurodesarrollo que hemos experimentado, sabemos que el cerebro se forma en esos primeros años de vida y por lo tanto, cada vez que nosotros nutrimos ese cerebro con un aprendizaje adecuado, con mucho apego, mucho amor, mucho afecto, con buenos nutrientes, vamos a generar, digamos, que el cerebro se pueda desarrollar adecuadamente. Entonces, un poco, digamos, el boom que se le ha dado al desarrollo infantil temprano y dentro de la agenda acá en México es que sabemos de que una inversión en los primeros años de vida en garantizar un inicio de la vida exitoso y productivo y bueno, es la forma, digamos, de que el país se le va a arredituar mejor en el futuro. Claro, ya que sin duda, pues dependiendo cómo sea este desarrollo infantil temprano, será el desempeño, ¿no?, de los jóvenes o ya de manera adulta. Jimena, ¿cómo se encuentra México en temas de desarrollo infantil temprano en comparación con otros países? Bueno, yo creo que México no es la diferencia, por lo menos al resto de la región. El gran reto que tiene ahorita México es que todos los programas están sectorializados, es decir, educación hace lo suyo, salud hace lo suyo y un poco como que no entran en coordinación los unos y los otros. Este es el caso en realidad en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Tenemos casos muy exitosos como Uruguay, Colombia, Chile, que ya han logrado articularse, digamos, entre los sectores y tienen lo que se llama una política intersectorial e integral en desarrollo infantil temprano. ¿Cuál es la labor que está haciendo UNICEF en México precisamente para impulsar el desarrollo infantil temprano y de alguna manera han dialogado para impulsar políticas públicas que integren estos sectores, como dices, tu salud, como dices, educación y otros? Sí, en efecto, UNICEF se dedica mucho, digamos, a hacer ese tipo de incidencia y abogacía. Estamos justamente en conversaciones o bueno, más bien me da mucho gusto de que el presidente Peña haya podido anunciar, digamos, la creación de la Comisión Nacional de Desarrollo Infantil Temprano en la pasada reunión del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, y más allá, digamos, de toda esta incidencia que hacemos a nivel de política pública, también intentamos desarrollar como muchas estrategias, tanto para fortalecer capacidades dentro del sector, así como para fortalecer capacidades a los padres y a las madres. Entonces, este, bueno, traje esta tarjeta, por ejemplo, que es una tarjeta que nosotros diseñamos, este, esta tarjeta te sirve para hacerle seguimiento a cómo va el desarrollo de tu hija o de tu hijo. Entonces, desde que tiene tres meses hasta que tiene cuatro años, casi los cinco años, puedes ir viendo si, digamos, las distintas áreas del desarrollo de tu hija están complementadas y están de acuerdo, sobre todo para que los papás se sientan tranquilos de que sus hijos, este, están un poco en orden. ¿Y dónde las podemos encontrar? ¿Hay alguna versión digital? Si estas tarjetas las desarrollamos, bueno, en versión digital todavía no la tenemos, este, disponible, próximamente la vamos a colgar, obviamente, en nuestra página web. Estas tarjetas se diseñaron justamente para que a través del sector salud se le entregaran a todos los padres de familia. Y este fue gracias al esfuerzo conjunto con un, con un muy buen donante, que es el Banco Compartamos, este, que se pudieron imprimir, pues en este caso fueron 11 millones de tarjetas que corresponde a la población nacional de todas las niñas y los niños entre 0 y 5 años del país. Bien, finalmente, Jimena, ¿hay algún registro del rezago de la población infantil debido a este, a la falta de desarrollo infantil temprano? Lamentablemente, la falta de datos es un tema que todavía el país tiene que trabajar. Nosotros hemos estado apoyando mediante diversas estrategias, por ejemplo, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública, levantamos la encuesta de niñas, niños y mujeres, justamente para ver qué tanto conocían los padres o qué tanto, cómo estaba el desarrollo integral de sus niñas y de sus niños. Es una encuesta, es una, es una muestra representativa, pero yo estoy segura de que si seguimos impulsando este tipo de acciones y podemos realizar justo este tipo de mediciones de desarrollo infantil, vamos a tener como un panorama mucho más claro en toda la población. En esta encuesta, ¿qué encontraron, Jimena? En esta encuesta, lo que se encontró es que para los menores de un año están más rezagados en sus habilidades motoras, es decir, la habilidad del movimiento, y en los que están entre tres y cinco años están más retrasados en sus habilidades de lenguaje y de desarrollo cognitivo. Es importante remarcar que esta es un poco la tendencia que tiene toda la región de América Latina y el Caribe, no es un caso muy exclusivo de México, pero sí debemos de hacerle caso a lo que nos dicen los datos para podernos concentrar justamente en esas áreas, en esas edades y lograr políticas más efectivas. Bien, pues gracias por platicar con nosotros, Jimena Lascano, oficial nacional de educación de UNICEF. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.